El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el lunes próximo México fijará su postura definitiva respecto a la decisión del gobierno de Estados Unidos en materia migratoria y adelantó que el deseo es mantener una relación de entendimiento y amistad con esa nación. Indicó que al mismo tiempo se busca defender los principios de la política exterior de México, esto es, ser defensores de derechos humanos, y de buscar en todo momento la protección a los migrantes. Te recomendamos, aquí los temas más importantes de la conferencia matutina de AML o en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario destacó que se logró un acuerdo para reducir las comisiones en las administradoras de fondos para el retiro, a FORE, y señaló que a él le corresponde pensioniste, de la cual, dijo, tengo información, no. No sé si sea cierta, de que son muy buenos los rendimientos tras firmar su registro de afiliación en dicha a FORE, comentó que es un logro la disminución de comisiones para beneficio de los trabajadores y reiteró su compromiso de cuidar los fondos de los trabajadores ante cualquier circunstancia, vamos a proteger los ahorros, los fondos de los trabajadores. Gracias por ver el video.